Bueno mi gente, este es Jay Álvarez, el dueño del sistema Dándoles a ver que el 5 de julio Aterrizamos en Arequipa por primera vez Así que toda mi gente de Arequipa pendiente Que el dueño del sistema va a estar con ustedes allí On Tapa de World Music, Flow Music, La Maquinaria Meru, tamo arriba